Yo lo supe que eras mía desde el día en que te vi Uno no sabe lo que siente hasta morir Uno no sabe lo que tiene hasta que llega y lo pierde Eso siempre suele a veces Yo lo supe que eras mía desde el día en que te vi Uno no sabe lo que siente hasta morir Uno no sabe lo que tiene hasta que llega y lo pierde Eso siempre suele a veces Y fue un estúpido al saber, al saber que nada sé Y es que te amo, te amo todo el tiempo Te amo por mi pensamiento, por todo lo que llevo adentro Corazón Que uno no sabe lo que tiene hasta que llega y lo pierde Eso siempre suele a veces Y es que te amo, te amo todo el día Eres mi pan de cada día Eres mi pan de cada día Eres toda mi alegría Corazón Que uno no sabe lo que tiene hasta que llega y lo pierde Eso siempre suele a veces Y es que te amo, te amo todo el tiempo Te amo por mi pensamiento, por todo lo que llevo adentro Corazón Que uno no sabe lo que tiene hasta que llega y lo pierde Eso siempre suele a veces Y fue un estúpido al saber, al saber que nada sé Y es que te amo, te amo todo el tiempo Te amo por mi pensamiento, por todo lo que llevo adentro Corazón Que uno no sabe lo que tiene hasta que llega y lo pierde Eso siempre suele a veces Eso siempre suele a veces Y es que te amo, te amo todo el tiempo Eres mi pan de cada día Eres toda mi alegría Corazón Como no sabe lo que tiene hasta que llega y lo pierde Eso siempre suele a veces Bendito Dame un beso en la boca Un beso, un beso, un beso en la boca Ay, es que tú me provocas Quiereme, bésame, dame un beso en la boca Quiero sentirte de nuevo mi amor Quiereme, bésame, dame un beso en la boca Dame un beso en la boca Buenaventura Fuerte principal Dame un beso en la boca Quiereme, bésame, dame un beso en la boca Quiereme, bésame, dame un beso en la boca Ramón